Y le empecé como a tocar el pie, ir subiendo Entonces yo notaba que sí, que sí, que sí Hasta que llego a darle un beso en la boca Hoy les vamos a contar cómo fue nuestra primera vez con una mujer ¿Por qué tanta necesidad de saber cómo fue nuestra primera vez con una mujer? Adivina por qué No sé, porque al final es como, bueno, sí, se los vamos a contar Pero ¿Cuántos mensajes podemos recibir sobre esto? Mil, miles, miles, cientos de miles Queriendo saber nuestra primera vez con una mujer Y les vamos a contar Todos sin censura Pero antes suscríbanse al canal, prendan la campanita, denle like Comenten Comenten, dejen todos sus comentarios No, no, no comenten No comenten, vamos a hacer psicología inversa No comentes No te suscribas No te suscribas No hagas nada No seas miembro ahora que podés ayudarnos Sí, no seas miembro Solo mirá los videos y sentarte en tu casa y no hagas nada Nada Entonces, ¿Quién empieza? ¿Vos o yo con la historia? Vos, definitivamente Si yo ni siquiera me acuerdo, creo ¿En serio? Sí Igual yo tampoco, es como ir muy atrás Pero bueno, les voy a contar algo No voy a contar mi primera vez ¿Qué? Voy a contar mi segunda vez ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, voy a contar entonces mi vez Mi vez Tu segunda vez, pero primera Sí, es que fue como la primera en realidad Porque fue muy intenso Ay, qué interesante ¿Me da celos? No sé si me da celos Me hubiese gustado que sea conmigo Pero no sé Uno vive la vida Yo sé Hasta llegar a... ¿A dónde tiene que llegar? Total, total, total Sí, total Perdón, pero bueno Te peinas cuando estás nerviosa Sí, igual me encanta que lo cuentes Soy fan de esta historia Bueno Tenía más o menos 20 años Si ella escucha esta historia Se va a querer matar también Mándale frente a una Bueno, ey Jódanse por haber estado conmigo Total, mi vida es mi vida Y yo tengo derecho a contarla ¿Sí o no? Total Bueno, por eso, listo Entonces, tenía 20 años Estaba haciendo unos castings Para un reality show De canto Y bueno, nos fuimos conociendo Y haciendo amigas A través de los castings Y al principio Sentía como cierta atracción Viste Buena onda Viste Porque estás como sola Te sentís como que Necesitas una compañía O sea, ¿fue la primera persona Que conociste en los castings? No, conocí otras personas Pero ella fue tipo La que me llamó mucho la atención Y ella ya había estado con mujeres No, no había estado con mujeres Ah, ¿fuiste su primera? Sí Joder, tía Desvirgó una mujer Oh, y ella también a vos No, no No, cierto Estoy contando la segunda Me olvidé, me olvidé Perdón No Bueno, ok, ok, ok Fuiste su primera Fui su primera Bueno, eso es lo que ella me dijo Yo después no sé Yo creo que sí Sí, sí Fui su primera Bueno Cuestión Qué terrible Dudoso Yo creo que sí Dice Bueno, está bien Es que a esta altura No pongo las manos En el fuego por nadie Pero yo creo que sí Quiero escuchar tus detalles Bien, entonces Se conocieron en los castings Y cantaban juntas Y practicábamos juntas Y nos mostábamos los temas Estaba buenísimo Hasta que llegamos a la última instancia Y quedamos las dos Dentro de las diez mujeres Que habían quedado Eran diez varones Diez mujeres Nosotras eran las diez mujeres Bueno Asignación Asignación De cuarto No Sí, como en hockey ¿Te tocó con ella o lo elegiste? No, no me había tocado con ella Hicimos todo lo posible Para que nos toque juntas Y encima el cuarto No era de a dos Era de a tres Ok ¿Y había cámaras? No sé Nunca lo sabré Si hay videos Entonces hay videos nuestros Teniendo sexo desenfrenado En serio Por ahí Y sí Espero que no haya cámaras Porque yo no firmé Para que haya cámaras Porque no era Se hicieron un festín No, no, no Se hicieron un festín No, porque en el hotel No había cámaras Había cámaras En el estudio Donde íbamos a grabar Los temas con los coach No debía pasar eso Y si hay Bueno Sáquenlo a la luz Sáquenlo a la luz Espero que no Qué horror Me muero Me muero Cuestión Entonces Nos tocó a las tres Y nos tocó a una de las chicas Que era una copada Pero claro Había tal tensión sexual Que nos mirábamos Que risas Que le mirás la boca Yo decía ¿Qué onda esta mina? Le gustó Le mirás la boca Detalle Importantísimo No Yo veía que ella me miraba la boca Entonces decía ¿Qué onda? ¿Viste? Esto ya no es una amiga copada Esta no me gustó ¿Qué onda? Bueno Nada Estaba todo muy tenso Y la tercera chica pobre Estaba divina Igual se dio cuenta de todo Que el captó enseguida Dijo Se voy a dormir a otro lado Se fue a dormir a otra habitación Igual nosotras estábamos ya Con un pico de calentura Demaramos sexualidad y sexo Que creo que la chica Se re dio cuenta Nosotras éramos re obvias Ya a esta altura Y se fue Y nos dejó solas esa noche Y después todas las noches Pero esa noche Entonces Me acuerdo que Salió ella de bañarse ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Te estás poniendo celosa? No me gusta esto ¿No te gusta? No Entonces no la cuento más No Pero pidieron el story time ¿Por qué? Porque lo pidieron Ahora después me toca sufrir a mí No te preocupes Bueno Ya termino No te preocupes Así vas vos Es muy difícil esto No es de celosa Es de que No sé No me imagino No sé Está bien Seguí Seguí dije No No voy a seguir hasta Que se te pasa Seguí No cuento más Si me estás en mal No cuento más Seguí Con esa cara no puedo seguir Bueno No te conocía Si no hubiera tenido esta historia con vos Bueno Lo sabés Está bien Entonces sí Bueno Entonces Sale de ducharse No me gusta Sale de ducharse Estoy tratando de acordarme igual No puede fallar Canta que te hayas olvidado Algo me olvidé Pero algo no Tengo como Flashes Si Me voy a poner la capucha Porque saben que cuando yo estoy muy molesta Me pongo la capucha Bueno Entonces sale del baño Y se acuesta en la cama O yo no sé si salí yo de bañarme Mira Tampoco me acuerdo Lo que sí me acuerdo Era que agarre un momento Y le agarre el pie El pie Si Estábamos en dos camas separadas Porque eran camas chiquitas Encima Re incómodo Todo Ok Le agarro el pie Y le empecé como a Tocar el pie Ir subiendo Pero todo siempre registrando Que quisiera Obviamente Obvio Bueno Entonces yo notaba Que sí Que sí Que sí Hasta que Llegó A darle un beso en la boca Y después de ese beso en la boca No sé si tuvimos sexo en ese momento Me parece que Teníamos que ir a comer Entonces fuimos a comer Y cuando volvemos Y nos fuimos a dormir Tuvimos sexo Qué horror Bueno Te vas a estar diciendo No mentir Que Nada Fue muy lindo Muy interesante Puedo decir algo Estoy jugando A la esposa celosa Pero no lo soy La verdad que me encanta Que mi amor haya tenido un pasado Me parece muy bien Porque llegó ¿Le creemos? Sí Llegó muy bien Preparada A encontrarse conmigo Muy bien preparada Muy bien Bueno esa es mi historia Muy bien mi amor Y yo la mía Yo ya conté mi primera vez No no la contaste Mi primera vez fue con la profe de yoga Yo ya conté mi primera vez Bueno les dejo una tarjetita acá arriba Igual la puedo contar ¿Cómo te gusta? La puedo contar Pero contá el detalle ¿Cómo fue todo ese momento antes de...? Bueno en realidad fue muy lindo Porque había mucha tensión Mucha tensión Yo hacía clases de yoga con ella Y bueno está todo en ese video increíble Pero estábamos haciendo clases Me agarró de aquí Y bueno en realidad había mucha tensión sexual Yo solo quiero como Puedo hablar al margen del detalle Que ahora lo voy a contar De lo importante que es Ese momento donde tenés tu primera relación Con alguien En nuestro caso el mismo sexo Y entendés un montón de cosas Que no venías entendiendo Hablemos un segundo de eso O sea si las personas que no se animaron todavía Es precioso O sea Creo que lo más lindo es dejarse fluir Y esa mezcla de... Yo sentía en ese momento Tenía el tema de la sexualidad Así como reprimida Entonces esto de Estoy haciendo algo mal Pero me gana la excitación Y las ganas Y dejar que las ganas ganen Y la culpa a la mierda Ojalá que tengas esa experiencia sin culpa Ay si Es muy importante tener esa experiencia sin culpa En mi caso Los detalles Bueno más o menos en serio Está todo como tú de sexo Hay un video que lo cuentan Porque me quisieron hacer sufrir a mi amorcito En realidad tuve una vez antes que Pero no puedo hablar Porque comprometa a la persona como yo ¿Ves que en nuestras primeras veces No podemos hablar Porque comprometemos a las personas? Que loco Por eso nunca hicimos el video En nuestra primera vez ¿Ves? ¿Se dan cuenta? O sea Estamos haciendo este canal justamente para eso Para poder hablar de nuestras primeras veces Ya vamos a poder Sí pero no podemos Porque son gente cercana Que está en sí No podemos No se puede No se puede Las dos tenemos el mismo tema ¿Viste? Me preocupa esto Que me estoy dando Ah nos estamos dando cuenta De algo groso Es re groso Eso quiere decir Que por algo estamos haciendo Cómo salir del closet Porque todavía no podemos Ni siquiera hablar Esas personas están en el closet No sé si están en el closet Pero es como que Les daría vergüenza Que se sepa ¿No? Sí O generaría Todo el mundo se daría cuenta Quienes son Igual que la gente Que no nos sigue En el canal No se suscribe Porque tienen vergüenza Que dicen Ah le sigo a estas dos tortas Soy torta ¿Eh? No ¿Quién dice? Por favor Nos fuimos mal por las ramas Bueno no importa Volvemos Vamos Amo los videos de YouTube Porque decimos cualquier cosa Amo pero posta O sea Si lo cuento ¿Lo cuento? Iba a decir Es la profe de yoga En realidad la primera vez En serio Consciente Y realmente queriendo hacerlo Fue con la profe de yoga No el otro también le hiciste No el otro también Pero yo estaba media Copeteada Bueno cuenta Estaba medio copetita Bueno pero cuenta Conmigo también estabas copeteada Ahí No no Pero eso fue otra cosa Yo no estaba copeteada Ahí me tomé un fernet Y arranqué Pero yo estaba totalmente Bueno Podés contarle tu primera vez Pero no deis nombres No no puedo Es muy obvio Capaz puedo Pará Escriban acá abajo Si tengo que contar Mi primera vez No sé Me van a tener que convencer Porque de verdad Estoy exponiendo a la persona Capaz le tengo que preguntar Si puedo decirlo No le preguntale Y yo también le voy a preguntar Le vamos a preguntar A nuestras personas respectivas Si podemos contarles La primera vez Amo esta resolución Pero lo que sí les pido Es que escriban acá abajo Si quieren que lo hagamos o no Y si llegamos a cuántos likes No sé a muchos 5 mil 5 mil likes Igual se rebloqueó Este video de golpe Porque nos dimos cuenta A las dos Mientras le íbamos a contar Que no la podíamos contar Porque se iba a dar cuenta A todo el mundo Claro pero Y entonces No podemos contar nuestra primera vez Porque estamos prohibidas Bueno no Mejor contémosla No ya está Lo dejo así Escribí abajo Si crees que lo cuente ¿Qué video fail? No importa No ya contamos la segunda Yo conté mi segunda Así que Yo también Dejen escrito acá Y llegamos a 5 mil likes Y les contamos la primera vez Porque nuestra primera vez Fue de una manera Que se Porque nuestra Escribí abajo Y les contamos la primera vez